Vamos a poner dos onzas de Black Label, o Black Label, que tal ya tú. Sí, lo podemos repetir, muchas gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Cata en esta sección que le llamamos Prepárame Una. ¿En qué consiste? En preparar coctelitos o bebidas sencillas que ustedes puedan replicar y las pueden degustar. Nuevamente nos encontramos con Luis. Gracias. Ya se le hizo costumbre. Sí, bienvenido. Adelante, la verdad es que ustedes quieran. Ya se le hizo costumbre y me va a estar acompañando aquí preparando dos coctelitos con Black Label, como lo habíamos dicho, o Black Label o etiqueta negra, como a ustedes le quieran decir. La verdad que ahí no vamos a entrar en tecnicismos. Y pues van a ser dos cocteles premium, por así decirlo, porque el destilado la verdad que lo amerita, ¿no? Y muchos van a decir, no, ¿cómo vas a usar el tema de la etiqueta negra? ¿Cómo vas a empezar? O sea, van a empezar ahí como que... Pues esa es la idea, ¿no? Que también ustedes hagan un poquito de, bueno, que se diversifiquen, por así decirlo, ¿no? Que no se cierren en decir... Para ir de lo básico, claro. Para que usted lo pueda replicar. Y pues por aquí les vamos a dejar los ingredientes del primer coctel, que le vamos a llamar Black Ginger, ¿no? Entonces, amigo, procedemos con el primero, por favor. Gracias, claro que sí. Ok, para el primer coctel vamos a ocupar un vaso, vamos a ocupar hielos también. Y vamos a ocupar el principal, ahora sí que el actor principal aquí es Black Label. Listo. Pues por ahí ya tenemos los hielitos. A ver si quieres por acá para que se vea la preparación. Bueno, pues ya pusimos hielos por ahí. Vamos a poner dos onzas de Black Label. O Black Label. ¿Qué tal? Sí, lo podemos repetir muchas veces. Sí, claro. ¿Dos? ¿Dos onzas? O como yo digo, depende... Esa es dos onzas, ¿no? Sí, sí, sí. Depende del daño que te hayan hecho tú. Ja, ja, ja. Tú ponle. No, ni merga. ¿Qué más? Después va a ingerer, que es refresco de química. Este me va a gustar. Sí. No sé por qué. Cuidado, oye, no voy a... No voy a revertir. De acuerdo. ¿Tope? Vamos a topar, sí, vamos a topar este... Con gingeré. ¿Todo se viene ahí? Sí, claro. Ahí está, perfecto. Y vamos a decorar con una garnitura, con una rodaja de jengibre. Listo. ¿Ok? Oye, le saco espumitas de jengibre, ¿eh? Entonces vamos a mezclar tantito ahí, por ahí con la vainita. ¿Vailarina? Que es la cucharita esta, así se llama. ¿Ese se llama? Sí, bailarina. Pensé que habías invitado a alguien. Dije, ahora sí me sorprendió. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Claro, sí, sí quiero más de este video. Ok, entonces vamos a probar, amigo, por favor. Este es Black Ginger. ¿Qué tal? Bien. Bueno, bueno. Muy, muy bien. Vamos a probar. ¡Qué rico! Digo, me adelanté, no hubo cuerpo, color ni nada. Está delicioso. Saludcita por ahí. La verdad que el coctel es bastante fresco, bastante refrescante. Se siente, el whisky no se pierde, ¿no? No, no, no. Está la intensidad del whisky, la verdad. Se sienten las notas amaderadas. O sea, sí se siente que es un cóctel de calidad. De calidad, claro. Rápido puedes percibir el destilado. Que en la coctelería también, por ahí hay un tema que se pierden de repente los sabores, pero dependiendo de qué destilado o qué base ocupes para hacer el cóctel. Y también el nivel de dulce, ¿no? Sí, también, también. Eso es como que... Ese está muy suave. Sí, bastante. Muy rico, me gustó, me gustó. Pues miren, ahí tienen el primer cóctel. La primera opción, que es Black Ginger. Estoy volando el 30. Dale. Súper sencillo, súper fácil de elaborar. De elaborar, perdón. Y pues por aquí están los ingredientes que ocupamos. Vamos a proceder al siguiente cóctel. Ahora, pues, lo voy a hacer yo. Dale, dale. Vamos a ocupar nuevamente un vaso. Este cóctel se llama John Collins, ¿no? Se llama John Collins. John Collins. Pero vamos, me adelanté. Vamos a ocupar una onza de limón, por acá. No, no está bien. Vamos a ocupar una onza de jarabe, también. Ok, jarabe natural. Tengo una onza, justo por acá. Ya vendimos. Por ahí, si se ve la preparación, va a ser difícil. Y vamos a meñar tantito con la cucharita, la bolivarina, como dice, ya parle. Y listo. Vamos a poner gelitos. Listo. Vamos a poner dos onzas de Black Label o Black Label, que por negra, o por seguir repitiendo toda la noche. Hay dos onzitas. Vamos por acá. Y vamos a poner agua mineral. Vamos a ocupar. En esta ocasión elegimos esta. Para que no sea la básica, ¿no? O la tradicional. Que se vea que hay calidad, ¿no? Sí, claro. Que se da bien presupuesto. Hay que quedarle mal al público, claro, ¿no? Digo, nosotros no importamos. Es el público el que importa. Tiene que ver la calidad. Claro que sí. La verdad, las cosas como son. Pues por ahí topamos con agua mineral y vamos a decorar con una garrícula de limón. En este caso no se deja. Esto arriba, esto arriba. Limón. Limón, sí. Una garrícula de limón. Vamos a agregar tantito. Vamos a resplazar, que se integren todos los sabores. Y listo. Esto es todo muy con... Perdón. Black Hole. Chale, ya la cagué, ¿verdad? John Hole. Prueba el, amigo. Va. Perfecto, a ver. ¿Qué tal? Muy suave. Muy suave. Bastante buena. Muy, muy suave. Ok, ahora voy con un buen rollo. Buena opción para la gente que no le gusta mucho sabor a madera. Ok, ¿sí? Ok, se refresca un poco más con el tema del limón, el tema del cítrico. Reancha un poco también las notas del whisky en el tema cítrico, ¿no? Sí, exacto. Se quita un poco el tema del intenso. Del intenso. Y tiene las notas como un poquito más suaves, un poquito más como acarameladas. Ayuda bastante lo que es el jarabe para las personas que les gusta un poquito por ahí el dulce, que no es un coctel dulce. Yo pensé que cuando pusiste esto, pensé que iba a decir algo muy dulce, pero no, está a nivel, está de buen sabor. Es correcto, amigo. Pues bueno, ahí tienen dos opciones de cocteles por acá, que son muy refrescantes, ¿no? Tenemos por el de este lado, que es Black Ginger y John Collins. Entonces, espero les haya gustado, amigos. Estos son dos cocteles sencillos, fáciles de preparar en su casa. Y pues, aquí está el rotabólico. Muy rico y sales de lo tradicional. Sí, claro. Y aparte, pues, te ayuda como para tus invitados, para que pruebes algo diferente. Y como te decía, para que disfrutes, y no, y de que hay el whisky siempre en las rocas, y no. O sea, te salgas un poquito de contexto, por así decirlo, y te diversifiquen, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, pues, estas son nuestras dos opciones de cocteles, y pues, espero les haya gustado. Amigo, gracias, sumamente. No, al contrario. Buenas, van. Aquí estamos presentes. De hecho. Con la botana, ¿no es cierto? Y pues, vamos a seguir. Vamos a hacer una proveita de botanas. Claro. ¿No te parece? Vamos a tratarlo a ver con qué queda mejor. Sí, claro. Podría ser con una cervecita. Podemos preparar una enchalada también. Claro, claro. Con gusto. Bienvenidos. Y vamos a tomar ahí la botanita también. Relate. Bueno, amigos, muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Compártan si es que les gustó. Dejen sus comentarios por ahí. Y suscríbanse, dennos like. Y, pues, nada. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, bye. Bye.